Saludos a todos los entusiastas del automóvil. En el día de hoy, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del GMC Acadia 2023, una SUV que promete combinar estilo, rendimiento y tecnología de vanguardia. Estamos emocionados de explorar sus características, desde el diseño exterior hasta las innovaciones tecnológicas. Así que, comencemos con este viaje emocionante. La GMC Acadia 2023 es perfecta para todo tipo de vacaciones familiares, pero no impresionará a nadie en el camino. Si desea un SUV mediano con apariencia de camioneta y un interior versátil, este podría ser para usted. Por supuesto, tendrás que aguantar algunas de las deficiencias del auto, incluidos los materiales mediocres de la cabina y una tercera fila pequeña. Los entusiastas de las actividades al aire libre pueden sentirse intrigados por el modelo todoterreno AT4, pero aparte del sistema de tracción total con neumáticos todoterreno y un eje trasero con vectorización de par, no es como se anuncia en nuestras pruebas. Obtener el mejor rendimiento. Punto. Además de la tracción delantera o la tracción total, el Acadia está disponible con un 4 cilindros turboalimentado de 228 caballos de fuerza estándar o un V6 opcional de 310 caballos de fuerza que vale la pena actualizar. Ni el motor del Acadia ni su manejo son desagradables. De hecho, es difícil sentirse mal abiertamente por el SUV GMC. Pero es igualmente difícil encontrar inspiración en algo relacionado con el Acadia 2023, y ese es el problema. Diseño exterior. Comencemos echando un vistazo al exterior del GMC Acadia 2023. Este modelo ha sido conocido por su presencia imponente y su diseño distintivo, y las expectativas son altas para la nueva iteración. Acadia 2023 mantiene su estilo moderno y robusto. Líneas elegantes y detalles cromados podrían realzar su presencia en la carretera. Rumores sugieren ajustes en la parrilla y faros, dándole un toque fresco pero reconocible. GMC ofrece una gama de opciones de color para que los conductores puedan personalizar su Acadia. Detalles exclusivos, como llantas rediseñadas y espejos retrovisores elegantes, podrían ser parte del paquete exterior. Rendimiento y motor. Ahora, hablemos del corazón de esta SUV, el rendimiento y el motor que impulsarán a la Acadia 2023. El motor base de la Acadia es un 4 cilindros turboalimentado de 2.0 litros y 228 caballos de fuerza. El V6 de 3.6 litros opcional genera 310 caballos de fuerza, y su potencia adicional y su carácter cómodo lo convierten en nuestra opción favorita. Una transmisión automática de 9 velocidades y tracción delantera son estándar en ambos motores, y la tracción total es opcional. Nunca olvidarás que estás conduciendo una SUV, pero la Acadia es capaz y bastante silenciosa. Se siente pesado en las curvas de alta velocidad, pero si no conduces demasiado agresivamente, que es lo que hace la mayoría de la gente la mayor parte del tiempo, la marcha es indulgente y estable. La suspensión adaptativa, estándar en Denali y opcional en las versiones SLT con tracción total, ajusta los amortiguadores cada 2 milisegundos para suavizar la marcha sobre baches o apretarlos y el conductor comienza a emocionarse. Economía de combustible y MPG en el mundo real. La EPA estima que la versión de tracción delantera con motor turbo de 4 cilindros obtendrá 22 MPG en ciudad y 29 en carretera. El V6 con tracción delantera tiene estimaciones de 19 MPG en ciudad y 27 en carretera. Sin embargo, no hemos probado una Acadia con la transmisión automática de 9 velocidades en nuestra prueba de economía de combustible de 75 millas por hora en carretera. Interior y confort. Abramos las puertas y exploremos el interior de la Acadia 2023, donde se espera que la comodidad y la tecnología se combinen para crear un espacio premium. En el interior, anticipamos materiales de alta calidad. Asientos con tapicería premium, detalles en madera o aluminio, y un diseño ergonómico serán esenciales para brindar una experiencia de conducción de primera clase. La apariencia compacta de la Acadia puede ayudarlo a caber en garajes y espacios de estacionamiento, pero afecta el espacio interior. El diseño interior es agradable a la vista y la mayoría de los controles son intuitivos y están al alcance del conductor. Un grupo de indicadores en blanco y negro con agujas rojas proporciona información de un vistazo. Los modelos de NALI cuentan con una pantalla central reconfigurable que proporciona una gran cantidad de información adicional del vehículo según la configuración del conductor. Una columna de dirección telescópica inclinable podría necesitar más alcance para brindar una posición más cómoda para conductores más altos o más bajos, pero funciona para la mayoría de las personas. El volante forrado en cuero tiene una moldura de aluminio convincentemente lujosa. Desafortunadamente, algunos materiales interiores pueden parecer baratos. Con la tercera fila en uso, el Acadia solo podía acomodar dos maletas de mano, pero con los asientos de la segunda y tercera fila guardados, podía acomodar 28 maletas. En el Dodge Durango cabían cuatro maletas detrás de la tercera fila. Se puede disponer en las filas 30 y 30 con los asientos de la fila trasera abatidos, por lo que puede ser una mejor opción si sueles transportar personas y equipaje al mismo tiempo. La versatilidad del espacio interior es crucial en una SUV. El Acadia podría ofrecer asientos abatibles y configuraciones ajustables para maximizar el espacio de carga o adaptarse a diferentes necesidades de pasajeros. Infoentretenimiento y conectividad Manteniéndonos a la vanguardia de la tecnología, el Acadia 2023 probablemente presentará características avanzadas de infoentretenimiento y conectividad. Una pantalla táctil central de última generación será el epicentro del sistema de infoentretenimiento. Con una interfaz intuitiva, esta pantalla ofrecerá acceso a funciones como navegación, música y configuraciones del vehículo. Cuando se trata de tecnología, Acadia ofrece mucho para toda la familia. Desde una gran cantidad de puertos USB hasta un punto de acceso Wi-Fi, los pasajeros pueden mantenerse conectados fácilmente. El sistema de información y entretenimiento con pantalla táctil es intuitivo y receptivo. Cargar más de un dispositivo que requiere un tomacorriente de 12 voltios puede resultar un desafío, ya que solo se proporciona uno de esos tomacorrientes. La seguridad es siempre una prioridad, y en este apartado, el Acadia 2023 no decepcionará. El Acadia ofrece varias tecnologías estándar de asistencia al conductor, como frenado de emergencia automatizado, luces altas automáticas, monitoreo de puntos ciegos y asistencia para mantenerse en el carril. Las características de seguridad clave incluyen, frenado de emergencia automatizado estándar con detección de peatones, advertencia de cambio de carril estándar con asistencia para mantenerse en el carril, Control de crucero adaptativo disponible Cámara de 360 grados Una característica destacada podría ser la incorporación de una cámara de 360 grados, proporcionando una visión completa del entorno del vehículo, especialmente útil en maniobras de estacionamiento. Precio y disponibilidad Pasemos ahora al aspecto financiero. Los detalles de precio pueden variar según la región y las opciones seleccionadas, pero el Acadia 2023 ofrece una buena relación calidad-precio. El rango de precios comienza aproximadamente en $38,195 para la versión base y puede llegar hasta los $49,995 para las versiones más equipadas. GMC ofrece diversas versiones del Acadia, desde modelos estándar hasta variantes más premium con características adicionales. Esto permitirá a los compradores elegir la configuración que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto. En conclusión, el GMC Acadia 2023 parece ser una SUV emocionante que combina estilo, rendimiento y tecnología de manera equilibrada. Con un diseño exterior elegante, un interior lujoso y características tecnológicas avanzadas, esta SUV tiene el potencial de destacar en su segmento. Agradecemos que nos hayas acompañado en este recorrido detallado del GMC Acadia 2023. ¿Qué aspecto o característica te ha impresionado más? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para más contenido emocionante del mundo del automóvil. Hasta la próxima.